Hola, en este vídeo vamos a ver cómo instalar nuestro sistema Jambitrack. Con la compra de una licencia Jambi te llegará una caja con los siguientes elementos. Por un lado tenemos el dispositivo Jambitrack con su cargador y de regalo te vendrán ocho Jambitracks de ocho colores diferentes. A la hora de contratar la licencia tendremos la opción de elegir el soporte donde colocar el dispositivo. Este puede ser un soporte para pared el cual requiere hacer una serie de agujeros o puede ser un soporte de mesa como el que tenemos aquí. Con el soporte de mesa es importante saber el grosor de la mesa donde lo pretendemos colocar ya que es ajustable pero no todas las mesas podrían servir. Si además de la licencia habéis contratado la suscripción a los SmartBit de XAMIC estos llegarán bloqueados y habrá que activarlos. Al encenderlos veremos un mensaje en rojo en el que nos dirá que la licencia está caducada. En un siguiente paso veremos cómo activarlo. Ahora veremos cómo iniciar nuestro track y activar la licencia de Jambit. Una vez encendido el dispositivo haremos una primera configuración donde elegiremos el idioma, la unidad de temperatura, la unidad de medida. Importante, nos conectaremos a una red wifi, aceptaremos los términos y condiciones y aquí es donde activaremos la licencia de Jambit. Para este paso es fundamental que estemos conectados previamente a una red wifi. Nos pedirá el ID de organización que se trata de un identificador que nos llega al email a la hora de hacer la suscripción. Para este ejemplo nosotros meteremos de la organización de Jambit. El código de activación del track es un código que se encuentra en la parte trasera del dispositivo. Para este ejemplo nosotros tenemos 1 que es S4P23-alto ZCNJ4-alto 10. Validaremos los datos y este proceso llevará unos pocos segundos. y ya vemos que está conectado. Le daremos a continuar. Este proceso lo que habrá hecho nos habrá identificado a nuestra organización con este dispositivo, por lo tanto habrá activado la licencia a la que nos hayamos suscrito. Una vez conectados ya estamos listos para empezar a cocinar. Ahora vamos a ver cómo conectar el SmartBit que hemos dicho antes que teníamos bloqueado. Cuando el SmartBit viene bloqueado hay que seguir otros pasos para poder activarlo. En este caso vamos a irnos otra vez al track para ver cómo lo hacemos. En el track iremos al apartado de configuración, SmartBits y esto nos mostrará todos los SmartBits que estén a nuestro alrededor listos para conectar listos para conectar. En este caso ha identificado este de aquí y nos pide también el código de activación del SmartBit. Este es también un código que va pegado en la parte trasera del SmartBit que en este caso es el siguiente, FC3S7-YQQQC. Registraremos el dispositivo. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias y si tenéis alguna duda no dudéis en compartirla en comentarios. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias y si tenéis alguna duda no dudéis en compartirla en comentarios. Y hasta el próximo vídeo.